Este vídeo contiene lenguaje obsceno. Si eres padre, no se lo enseñes a tus hijos. Si eres niño, no se lo enseñes a tus padres. Producciones El Pollo presenta... Él es tomate y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Palabrotas. ¿Eh? ¿Qué has dicho? ¿Por qué te ríes? ¿Ha pasado algo gracioso? No entiendo. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia? ¿Cómo haces esos pitidos? No, no, yo no hago los pitidos. Los pitidos suenan solos, para censurarme. Porque... estoy diciendo palabrotas. Pues muy mal, eso no se hace. ¿No? ¿Y por qué no? Porque las palabrotas son malas y no hay que decirlas. Vale. Explica por qué. Pues porque son malas. Ya. ¿Y por qué son malas? Porque están mal y no hay que decirlas. ¿Te das cuenta que te estás repitiendo en bucle? Dime el motivo de que las palabrotas sean malas. ¿Hacen daño a alguien? Pues... no, pero... ¿Alguien pasa hambre por culpa de las palabrotas? Eh... no, pero... ¿Las palabrotas transmiten enfermedades? No, pero... ¿Muere gente por culpa de las palabrotas? No... Entonces... ¿Qué tienen de malo? No sé, pero son malas. Y no puedes decirlas. Y menos en una serie infantil. ¿Desde cuándo esto es una serie infantil? Que seamos dibujos animados no significa que seamos solo para niños. A ver, que pueden vernos niños, obviamente. Pero no estamos hechos exclusivamente para niños. Somos para todos los públicos. Puede vernos quien sea, tenga la edad que tenga. Ya, pues igualmente. Si algún niño está viendo esto, podría pensar que las palabrotas son buenas por tu culpa. ¿Sí? A ver, ¿cuántos niños miran esta serie? Que yo sepa, dos. Pero ya es algo. Vale. Y si alguno de esos niños decide imitarme y decir palabrotas, ¿qué problema hay? ¿Cómo que qué problema hay? Los niños no pueden decir palabrotas. ¿Por qué no? ¿Quién lo dice? Sus padres podrían demandarnos y cancelar la serie. Ah, los padres. No quieren que sus hijos digan palabrotas, pero luego ellos mismos, cuando están con otros adultos, dicen palabrotas. A eso se le llama hipocresía. Los niños no pueden decir palabrotas y ya está. Y los adultos sí. O sea, si tienes 17 años no puedes decir palabrotas, pero a la que cumples 18, ¡sorpresa! Ya eres adulto y puedes decir todas las palabrotas que quieras. Eso es absurdo y muy estúpido. Pero no pueden. Los niños no pueden. Palabrotas no. No pueden, 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 no pueden. Y lo que estás haciendo ahora mismo solo fomenta que los niños tengan aún más ganas de decir palabrotas. ¿A qué te refieres? ¿Por qué crees que a los niños les hace tanta gracia la palabra culo, pero, por ejemplo, las palabras pierna o mano no les hacen nada de gracia? No lo sabes, ¿verdad? Es que en realidad no tienen ninguna diferencia especial. Todos son partes del cuerpo humano. La comida entra por la boca y la caca sale por el culo. ¿Por qué lo primero no hace gracia y lo segundo sí? Sí. Fíjate que el pitido solo me ha censurado las dos palabras del final, pero no las dos del principio. Eh... ¿Porque caca y culo está mal dicho? ¿Maldicho? ¿Cómo debería decirse entonces? ¿Excremento y trasero? Sí. ¿Y crees que los niños no se reirían de las palabras excremento y trasero en cuanto supieran su significado? Eh... ¿No? Claro que sí. No son las propias palabras lo que da gracia, sino el concepto que la gente interpreta. Si a un niño desde el principio le dices que culo no hay que decirlo, eso solo hará que el niño tenga más ganas de decirlo. En cambio, si tratas a la palabra culo como a cualquier otra palabra normal como boca o brazo, ya no incitas al niño a que le llame la atención esa palabra. Es la propia prohibición lo que incita a romper la prohibición. Si no hay prohibición, no hay tentaciones. Entonces las palabrotas solo son malas porque la gente las prohíbe, pero si no las prohibieran no serían malas. Veo que has pillado la paradoja. Ahora lo entiendo todo. Los adultos prohíben a los niños decir cosas que ellos mismos dicen porque les prohibieron decirlas en su infancia. Enhorabuena, acabas de renacer. Ahora entiendes que las palabrotas como tal no existen y todas las palabras son solo eso, palabras. Pero hay algo que no entiendo. Si tú ya sabías esto, ¿por qué te reías tanto al principio mientras decías palabrotas? Si como tú dices, son palabras normales, no deberían hacerte gracia. Porque igualmente es divertido romper las normas sociales. No son las palabrotas lo que me hace gracia, sino el hecho de estar haciendo algo que se supone que no debería hacer. Es como cruzar una puerta en la que pone prohibido pasar. Si pasas por ahí notarás un subidón de adrenalina por la sensación de estar haciendo algo prohibido. Ya verás, pruébalo. Di un taco. No sé si puedo... Claro que sí. No haces daño a nadie. Diviértete un poco. Rompe las reglas. Verás que bien sienta. Eh... A ver... ¡Guau! ¡Cómo mola! ¿A que sí? Es como que... no debía hacerlo, pero lo he hecho y no ha pasado nada malo. Me siento... rara. Esa es la adrenalina que te decía. ¡Quiero más! Bueno, bueno, tampoco te pases. ¡Ah! Menudo asco. El pitido ese no para de sonar. No deja fluir la esencia de las palabrotas. Creo que puedo quitarlo. Ya está. He quitado el pitido de la edición del episodio. Ahora tomate y zanahoria es sin censura. Bien. Por fin podemos decir lo que queramos sin restricciones. Pero antes quiero decirle algo al público. Padres, madres y tutores legales, no prohibáis a vuestros hijos decir palabrotas porque así solo haréis que las digan más. Si no queréis que vuestros hijos digan palabrotas, vosotros tampoco las digáis. ¡Nunca! Incluso cuando no estéis con ellos. Si vosotros decís tacos y solo prohibís a los niños, eso es muy hipócrita por vuestra parte. Si no predicáis con el ejemplo, no estáis en posición de exigir nada. Y ahora yo le diré algo a los niños. ¡Hola niños! Si queréis decir palabrotas como vuestro amigo tomate, no lo hagáis delante de vuestros padres y profesores porque se enfadarán. Tenéis que ser más listos que los adultos y decir tacos solo cuando ellos no puedan oíros. Y ahora sí, digamos palabrotas sin censura. ¡Mierda! ¡Culo! ¡Caca! ¡Pedo! ¡Pis! ¡Polla! ¡Pene! ¡Coño! ¡Vagina! ¡Mierda! ¡Uh, esa es buena! ¡Mierda! ¡Mierda! Eh, eh, ahora una fuerte. ¡Puta! ¡Marica! ¡Joder! 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 ¡Joder!